Verdeliz cuenta a sus seguidores la mayoría de las cosas que le pasan en su día a día y en esta ocasión ha utilizado su cuenta de Instagram para narrar lo que le ha ocurrido en la puerta de su casa que ha catalogado de estafa o robo en toda regla. Todo ha tenido que ver con lo que le ha sucedido con un pedido online. Estoy agobiada y enfadada a partes iguales porque no sé cómo se va a resolver esto. Es la primera vez que me sucede, ha empezado diciendo. Resulta que yo hice un pedido a un centro comercial así muy grande, que tiene moda deportiva, ha concretado. Pero en ese momento no se imaginó que el pedido fuese a ir llegando por partes, ya que el pasado 17 de julio únicamente llegó a su domicilio un paquete y no el resto de cosas. Cuando el transportista entregó el pedido lo recibió el marido de Verdeliz, quien dio sus datos sin problema. Lo cierto es que en ese momento a la influencer no le pareció normal que llegara por partes y empezó a desconfiar, razón por la que se metió a su página web, y también a la de la compañía de mensajería y paquetería, y en ambas aparecía que el paquete había sido entregado de manera íntegra. Punto lo cual me lleva a malpensar, y con toda la razón del mundo, porque aquí ha habido alguien que ha recogido los datos de mi marido, y manualmente ha puesto como que las cajas han sido entregadas, ha revelado, y ha contado que recibe muchos paquetes en su casa, pero que en esta ocasión no ha reconocido al repartidos. Yo me conozco a muchos mensajeros por mi trabajo, y el que vino a mi puerta no lo había visto nunca. Y estoy muy rayada porque es su palabra contra la nuestra. A mí ahora quien me garantiza que vaya a recibir todo el pedido, y el dinero que gasté en ese pedido, ha comentado preocupada. De momento lo único que ha hecho ha sido ponerse en contacto con la empresa a la que hizo la compra para abrir una incidencia. Si bien es cierto sigue muy preocupada porque tanto ella como su marido habrían sido víctimas de una estafa y además alguien podría tener sus datos. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.